Me da miedo cuando sales, sonriendo pa' la calle, porque todos pueden ver, los ojalitos que te salen. Y llegaré cuando pasas, pa' levantarte el cabello, y del oro que te viste, pa' demararse a tu cuello, y del cielo y de la luna, porque tú quieres mirarlo, hasta del agua que ves, cuando te enoja los labios. Kichoto mira, tú mira, crava, son la vara en el pecho. Kichoto mira, tú mira, crava, son la vara en el pecho. Quichoto mira, tu mira, clavazo, navarandeja, quichoto mira, quichoto mira. Me da miedo cuando sale, sonriendo para calle, porque todos pueden ver. Los ojelitos que te salen, tan bonitos que amenazan, cuando callas me da miedo, tan frías como la nieve, cuando caes desde el cielo. Cuando sales por la puerta, pienso que no vuelves nunca, y si no te agarro fuerte, siento que será mi culpa. Quichoto mira, tu mira, clavazo, navarandeja, quichoto mira. Quichoto mira, pienso que no vuelves nunca, y si no te agarro fuerte, siento que será mi culpa. Quichoto mira, pienso que no vuelves nunca, y si no te agarro fuerte, siento que será mi culpa.